Esta es ilusión, ahí les va, dos, tres Lo que no piste para mí, no quita mi ilusión Hoy me parte el corazón de esta desilusión Seguro de nuevo mi cielo, me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba, hoy se acaba Tu amor por mí Todos más Me buñe a la venta, no me cascaría No, todos más Me buñe a la venta, no me cascaría Pensando nada más Que tú ya no me perteneces Y te invito a volver para siempre Tu ya no me perteneces 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 Tu ya no me perteneces